Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy día tenemos un lindo programa para usted. No se lo pierdan. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias. Estamos en nuestro consultorio dermatológico clínico. Estamos con nuestro buen amigo, el doctor Francisco San Martín Tudela. Bienvenido Pancho, muchas gracias por estar acá. Y queremos hablar de algo que hemos tocado en otros capítulos y se refiere a las cicatrices. Pero realmente pocos entendemos a veces qué es realmente una cicatriz y lo vemos desde el punto de vista puramente estético. Si no fuera porque nosotros como seres humanos tenemos la inmensa buena posibilidad de cicatrizar cualquier herida, cualquier lesión, cualquier noxa a la piel, desde un simple rascado podría ser el principio del fin. Porque lo que nosotros tenemos es una capacidad asombrosa de regeneración de tejidos que tiene un porqué y tiene los elementos químicos de nuestro propio cuerpo para repararnos. Qué importante, qué interesante, te lo digo como cirujano Pancho, así como lo ves por fuera, también sucede por dentro. Entonces es una maravilla que tengamos esa opción de poder repararnos a nosotros mismos. Bienvenido Pancho, muchas gracias por estar acá. Podemos comenzar desde la parte de las cicatrices visibles, vamos a decir, heridas en la piel. Pero esto tiene un porqué y comienza desde un principio. Explícanos por favor el mecanismo de cicatrización. La cicatriz es el proceso final de la reparación de la piel. Entonces comienza con una lesión, ya sea superficial, arañoncito, profunda, cortiquirúrgico o traumática, muy profunda y regular. Entonces lo primero que ocurre en el inicio del proceso de la cicatrización es la hemostasia, que quiere decir el parar el sangrado. Ni bien hay una herida, la piel inmediatamente empieza su proceso de reparación, empiezan a llegar los famosos trombocitos, las plaquetas, empieza a unirse con las fibras de colágeno, se produce toda una reacción química mediada por unas enzimas que forman un tapón que para el sangrado. Por eso es que al ratito que uno sangra, la sangre se empieza a poner espesa, porque ya se está dando el mecanismo químico. Entonces el tapón lo que hace es parar el sangrado. Primera fase que dura minutos. Cuatro o seis minutos, efectivamente. No debería durar más de unos minutos, ya tenemos enfermedad si dura más de unos minutos. Inmediatamente después del proceso de hemostasia viene el proceso de limpieza de la herida. La propia piel comienza un proceso, si se dan cuenta, hay inflamación alrededor del cortecito. La inflamación es un mecanismo de defensa, en cualquier circunstancia la inflamación es un mecanismo de defensa. Y ahí vienen a tallar un montón de células, encima... Y algunas productoras de líquido que justamente hacen eso, limpian, ¿no es cierto? Exactamente. Los leucocitos que vienen a eliminar a las bacterias que se pueden haber metido, los macrófagos que vienen a comerse el tejido muerto, desvitalizado, a limpiar la zona, o sea, todo es un ejército que viene en cadena. Entonces, limpian, limpian toda la herida para ponerla en las mejores condiciones para que se empiece a rellenar. Porque ese segundo proceso, que puede durar unas cuantas horas o un par de días, viene seguido del proceso ya de relleno. De relleno y de retracción, se empieza a formar fibras más firmes, empieza a encogerse la herida, a tratar de pegarse los bordes, y ese es el proceso llamado de proliferación. La proliferación empieza en las fibras de colágeno, las fibras de elastina, los fibroblastos, todas las células encargadas de rellenar y empezar a dar el cierre, digamos, de la herida, y el comienzo de la cicatriz en sí, ¿no? Y al final, ya es el proceso de remodelación. Cuando ya se formó este tejido anormal, que no es piel, que está uniendo y cerrando el defecto, empieza a remodelarse, empieza a perfeccionarse la cicatriz poco a poco, en ese proceso de perfección puede haber un montón de errores y fallas, dependiendo de si ha habido infección, si se ha reabierto, el sistema depende de la alimentación del paciente. Suciedad. X factores hacen que la cicatriz pueda ser más pareja, menos pareja, o incluso que se convierta en un tumor, que es el famoso queloide. El queloide se considera un tumor. Es un tumor, es un tumor del fibroblasto, que es la célula encargada de sellar, sellar, deformar el tejido colágeno, pero que en este caso... Tres exagerados. ...una producción anormal de fibroblastos se produce mucho más que incluso la herida original. Entonces, la característica del queloide es que no es el tamaño de la cicatriz original. Cuando una cicatriz original es gruesa y uno la siente dura, no es queloide, es una cicatriz hipertrófica. Es parte de un proceso normal de cicatriz un poco exagerado. El queloide ya es un tumor, ya es una proliferación mucho más extensa del fibroblasto. De acuerdo. A esto influyen un montón de cosas. Dentro de esto está lo que se conoce como las líneas de Langham, o las líneas de tensión, porque la piel no en todos lados tiene la misma tensión. Entonces, por ejemplo, queridos amigos, un corte así es mucho más antiestético para una cicatriz que un corte así. O sea, hasta eso influye. Entonces, ¿por qué? Porque por dentro las fibras tienen también una trayectoria, una salida, y tienen, mientras más se respete y jala, jala igual. Claro, si tienes una línea así, va a jalar diferente y esas retracciones agrandan las heridas y todo. Pero eso es una de las cosas. Lo otro es el tipo de piel. Es individual, Pancho. O sea, por favor, explícanos un poquito. Genéticamente, las personas no cicatricen todos iguales. Hay personas que la cicatriz se les puede poner blanquita como una línea que casi no notas. Hay personas que la cicatriz se les puede oscurecer. Y depende básicamente eso del tipo de piel, la forma de cicatrización, y más importante, la ubicación. Y lo que tú decías, la dirección del corte. Y eso, uno nace con eso. Es una condición genética. Hay personas que cicatrizan con una forma oscura, irregular, siempre van a cicatrizar así. Hay personas que cicatrizan fabulosamente, que casi no se les notan las cicatrices. Y depende muchísimo de cómo fue la herida original. De acuerdo. Los materiales utilizados para cerrar una herida original también es otra de las cosas. Yo recuerdo que antes había la seda negra, tres ceros, incluso no venía con agujas, sino el cirujano, me ha tocado, tenía que mojar un poquito ahí, ensartar la aguja y coser casi como un pavilo. Ahora los materiales son monofilamento y anotrenzado. Entonces ese monofilamento nos ayuda a que haya una mucho mejor disposición de los... Menos reacción de la piel. Menos reacción de la piel, lo que hace que haya una mejor cicatriz. Y eso, por supuesto, que ha ido cambiando con el tiempo. Pero también existen otro tipo de heridas, Pancho. No es lo mismo tener una herida con una gilet o con un bisturí, donde tienes dos bordes bien perfectamente iludados, cuando hay una herida por mordedura de perro. Claro. Hay un desgarro. Entonces el cuerpo sabiamente repara como puede reparar. Es lo que se llama, claro, la cerrada primaria, la cerrada secundaria por granulación, cuando tiene que rellenar un defecto. Falta tejido, que es lo que sucede. A veces tú no puedes cerrar una herida, señora. Es verdad lo que es. A veces es, conviene dejarla abierta para que en lugar de cerrar arriba y no cierre abajo, dejas arriba abierto para que esto vaya rellenando, rellenando, rellenando. Y si fuera necesario, se puede hacer un toque, cirugía plástica y todo para mejorar el borde externo. Pero eso es lo que quiero que se entienda. Que así como uno ve las cicatrices de afuera de la piel, por dentro también sucede igual. Y nosotros en cirugía digestiva tenemos el temor siempre de lo que se llaman las adherencias, las bridas, que son básicamente cicatrices internas. Entonces es tan inteligente el cuerpo humano. Qué maravilla. Es una maravilla cómo se puede autorreparar prácticamente todo. Pache, este ha sido un paseo por la biología y además por la maravilla de nuestro cuerpo. Te agradezco mucho la simplicidad con que se ha contado este tema de las cicatrices. Hemos tenido un tema muy interesante. Estoy seguro que le va a encantar el siguiente. ¡No se vaya! Hola amigos, bienvenidos, muchísimas gracias. Este es nuestro bloque nutricional. Gracias a nuestros amigos de Santa Natura. Nos acompaña hoy, como es costumbre, la licenciada Kay Flury, nutricionista. Bienvenida, Kay. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar hoy día del verano donde generalmente uno gasta más. Gasta más porque necesita tomar más líquido, porque nuestro cuerpo, como todo, el calor influye, el sol, la temperatura influye y nos gastamos más. Entonces hay que echarle un poco como de gasolina al cuerpo, especialmente para poder reconstruir lo que se ha dañado por el efecto de estos cambios climáticos tan severos que estamos sufriendo. Tan terribles. Exacto. Lo primero que yo veo que más sufre es la piel. Estamos mucho más expuestos y yo estoy segurísima que todos, si es que tenemos la buena costumbre, nos ponemos bloqueador en una de esas, con más suerte, cuello y pecho. Pero miren todas las partes del cuerpo que tenemos expuestas y que no nos protegemos normalmente. Yo te digo, hace poquito estuve con mi gran amigo dermatólogo, Pancho San Martín, y se ha notado que yo no me he cuidado mucho, tengo que decirlo, durante el verano, por el deporte, sobre todo, que solíamos hacer. Y la verdad es que hay un envejecimiento prematuro de la piel y hay un problema de fotodestrucción. Es impresionante. Y ahora, con estos cambios climáticos, no solo en el Perú, sino en el mundo, es lo que realmente nosotros tenemos que estar recargándonos. Exacto. Y lo notamos, ¿no? Y lo peor de todo es que muchas personas piensan que no, oye, me voy a quedar en casa, no me voy a poner bloqueador. Pero yo te digo, donde yo estoy la mayor parte del día en mi casa, tengo tremenda ventana. Y los rayos atraviesan. Atraviesan. Así es. ¿No? Igualito cuando uno está en el carro. Entonces, tenemos que estarnos constantemente protegiendo. Y una forma de protegernos es consumiendo las cosas adecuadas, ¿no? En este momento en el cual la piel, el cabello, las uñas sufren mucho, nos deshidratamos mucho más, necesitamos básico, harta agua y también colágeno para ayudar a mantener la estructura de nuestra piel que está sufriendo tanto. Es correcto. Y que hay una cosa que las personas, para ayudarlos a entender, ¿no? Es radiación. Cuando uno se va a tomar una radiografía, lo que hay es radiación. Y esta radiografía penetra el cuerpo, ¿no es cierto? O sea, te ven los huesos, te ven las cosas que tiene que ver, una tomografía, una radiografía. La radiación solar penetra la ventana, penetra la sombrilla, o sea, atraviesa. Esa. Y ese es el problema, que nosotros no nos damos cuenta, porque es radiación, no solamente es iluminación. Claro. Y muchas veces decimos, no, estoy en la sombrilla, no necesito protegerme, no me despreocupo, ¿no? Pero años después empiezan a salir todas las manchas, todas las pecas. Y dicen, uy, ¿qué pasó acá? Bueno, es la piel dañada. Por el fotoenvejecimiento. Y ese fotoenvejecimiento viene a ser justamente el daño producido por la radiación. Que de verdad, yo le digo, hasta la ropa la atraviesa. O sea, no es broma, atraviesa hasta la ropa. Entonces, no es cuestión solamente de alejar, es cuestión de entender que nuestro cuerpo necesita regenerarse, recargarse constantemente de los elementos que nos ayudan a recuperar y a reparar. De ellos, el colágeno es fundamental. El colágeno, pues, ¿no? Pieza clave para la estructura de todo nuestro cuerpo. Así es, perfecto. Clay, muchísimas gracias. Esto es súper importante. Hay que recargarse de colágeno prácticamente de manera diaria. Y la mejor manera de hacerlo, aparte de una buena nutrición, es con suplementación, que es algo que vamos a seguir defendiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, queridos amigos, a ustedes. Nosotros vamos a seguir con más de nuestro programa. ¿No soportas más ese dolor de rodilla? ¿Tus manos, dedos y codos ya no se mueven como antes? ¿Y los dolores en el cuello y hombros no te dejan vivir en paz? ¡Alerta! Estás perdiendo el colágeno en tu cuerpo. Y tus articulaciones están en peligro. A partir de los 30, comenzamos a perder colágeno, lo que ocasiona que nuestras articulaciones se vayan debilitando, causando graves enfermedades como artrosis, artritis y condiciones mucho más dolorosas. Presta atención, tus articulaciones necesitan colágeno plus Santa Natura. La combinación perfecta de colágeno hidrolisado tipo 1 con los increíbles efectos antioxidantes del maíz morado y todo el poder de absorción de la fruta con más vitamina C del mundo. El Camu Camu, así lo garantiza Janet Emanuel. Colágeno Plus de Santa Natura te asegura movilidad en tus articulaciones, que se vaya el dolor, porque la fuerza, la belleza y la energía están en la naturaleza. Están en Colágeno Plus de Santa Natura. Dolores articulares, ¡nunca más! Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo un mes de colágeno hidrolisado plus gratis. Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo una harina gelatinizada de maca de regalo. ¿Qué esperas? Esta promoción es válida solo para la televisión y hasta agotar stock. Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo un mes de colágeno hidrolisado plus gratis. Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo una harina gelatinizada de maca de regalo. Así que no te la pierdas, ¡llama ya!